Muy buenas chicos, estoy acá en UHC Bueno, quería explicar que estaba por ganar con Lucas, con Nex y con Neiko Pero se les subió la fama a todos y me dejaron de lado Se fueron a dormir los maricones Y bueno, es la segunda partida... What? Porque se tildó... Bueno, es la segunda partida de UHC que juego en este servidor No le tocaba UHC, o sea, el modo de jugar UHC en mi maldita vida Pero, estuve practicando un poco y al parecer, con el consejo que me dio Lucas Pude jugar y practicar despacio porque no sabía nada Y bueno, voy a ver si me sale bien esta partida o fail, no sé Pero la cosa es que me dijo Lucas que hay que conseguir mucha madera Y manzanas Bueno, para que sirven las manzanas Para hacer manzanas de oro Y... tengo que cocir bastante Tengo que hacer un hacha A ver, que pego un hacha A ver, me hago una mesa de crafteo Muy bien, por acá Esto, así Para que tenga de sobra Muy bien Un hacha y un pico Y un pico Opti Opti que estoy colgando Bueno, a ver, vamos a conseguir más madera Que seguramente me va a servir para algo Aunque, porque se me tildea Se me lajea o no sé por qué Tengo que conseguir más manzanas Tengo que conseguir más manzanas No me di manzanas No, tampoco no me di manzanas A ver, acá Manzanas, decido manzanas, hombre Ok ¿Qué pasa? Que no veo la manzana de estos árboles Oh, 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 oh Una manzana roja Falta una manzana roja Y... Y nos vamos Y aparecen Alguien murió ya Y... Después sigo yo, o sea Me sigue la muerte Y... acá está la manzana La última manzana 12 manzanas rojas Y una dorada Muy bien, muy bien Voy a necesitar carne Cuero Y... Para hacer La mesa de encantamiento Necesito Eh... Lo que necesito es... Caña Caña de azúcar Sí, eh Me estaba acordando Que es lo que necesitaba A ver Si consigo un lago O un río O lo que sea Creo que por acá Puedo decirlo Uh... Oh shit Casi me me atrogea Solo para hacer Un pinche libro Para hacer la mesa de encantamiento Bueno... Matemos a las ovejas Pobre las ovejas Tienen que sufrir Bueno, tengo que conseguir ahora Un... Eh... ¿Qué tengo que conseguir ahora? Ah, sí, 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 sí Ya me acordé Tengo que conseguir un... Una cueva o algo Para ir a buscar minerales Y... A ver si puedo encontrar por acá Alguien veo por esto Uy shit No le vi la cara Tengo que... Vamos... ¿Dónde están las cuevas? ¿Dónde están las cuevas? No va a ser que... Empiece a picar para abajo No, 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 no No quiero hacer eso Porque si no Me voy a perder Y... No voy a encontrar nada Ya me ha pasado Ya que... He picado hacia abajo Y... No he encontrado nada Y... He perdido el tiempo o algo así Así que... Necesito más carne Por si las dudas Tengo una manzana dorada Muy bien No sé cómo... No sé cómo hacer la manzana cheta Creo que era con bloques de oro Uy shit Casi me caigo Casi me caigo O sea, por ir rápido Casi me caigo Eh, chicos Guarda, eh Eh... Necesito cueva Necesito una cueva Necesito una cueva Necesito una cueva Ovejas Pollo, 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 polla Usted también Uh, usted también quiere morir Parece que sí Toma Pobre, pobre Uh, este conejo lo va a mojar Porque está quieto No hace nada Me viene genial para el encantamiento Pero tengo que conseguir más Ufff Me bajó un corazón Me bajó un corazón Bueno, necesito Necesito... A ver... Tengo dos Muy bien, porque se me va la voz Muy bien, necesito más Necesito más Necesito más Perdón si este... Este video se va a hacer largo Pero... Así son los... Los... Los UHC Acá Los UHC Porque tardan un montón Creo que tardan... No sé Veo horas No sé LOL LOL ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasó ahí? Vi un fantasma O un clon O no sé Pero vi a alguien Esto... 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 Me dio miedo, en serio Ya me pasó la otra vez Y me dio... Me pudo... Mucho miedo, en serio Vi... O sea... Vi mi propio skin atrás Vi... Viéndome como... Como subí la escalera Bueno, esto... Que se vaya el agua Que se vaya el agua Muy bien Tengo para... Tengo... Si esto lo... Lo hago en pepitas Tengo para manzanas doradas Espera... A ver... Ah, no puedo pegarle... No puedo pegarle... Team... Team... Team, amigo... Team... Te hago Team... No, me quiere matar... Me quiere matar... O sea... Me encontré un... Compañero... Pero a la vez... No lo puedo pegar... O sea... Muy lolo ya... Eh... Bueno... Necesito minerales... Me alejo de él... Porque... Si no... Va... Se va a aprovechar de mí el tipo... O sea... El hombre este... Muy bien... Muy bien... Por donde está... Por... Por acá... Por que te matas... Por que te matas... Eres tonto... En serio... Pero hago esto... Necesito... Diamantes... Necesito diamantes... Necesito... Necesito... Para hacer la mesa de cantamiento... Y a la vez... Hacer... Mi... Oh... Que se vaya ahí... Que se vaya... Hombre... ¿De dónde te vas? Pero... Hombre... Que te vas y a mí me dejas solo... Que... 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 Que me dices... A ver... Muy bien... Voy a picar esto... Antes que venga... Y voy a poner... Esto acá... Esto acá... Muy bien... No... No, no, no... Voy por acá... Voy por acá... Voy por acá... O sea... Yo pensé que... Si iba a venir el tipo este... Directamente... Iba... A pegarle... Pero... No... Bueno... Se murió... LOL... Dejó sus cosas... Muy bien... Muy bien... Muy bien... Acá... No hay nadie... Creo... Hay un arquero... Pensé que había un zombi... Que pedo conmigo... O sea... Estoy viendo mal las cosas... O sea... Estoy como un poco ciego... O es... El server... Que se buggea... Y aparece... Fantasmales... O lo sé... Bueno... Estoy... Con oro... Y espero conseguir bastante oro... Voy a ir donde se murió... Mi compañero... Mi compañero... Que no quiso hacer betim... Y se murió solo... A ver... Muy bien... Por acá... Si... Hay oro... Y hay iron... Muy bien... Perfecto... Y voy 10 minutos grabando... No sé por qué... Por qué duran tanto estos AHC... En serio... Muy bien... Me quedan 9 minutos... Para... Conseguir... Oh... Diamante... Vamos... Pícalo... Pícalo... Espero que no se caiga abajo... O sea... Muy bien... Lo pico acá... Lo pico acá también... Hay oro también... Dios... Me quite dos corazones... No... Un corazón... Mira los dos corazones... Perfecto eh... Pero igual... Tengo mazanas doradas... Y tengo para... Otra mazana doradas... No importa... Bueno... Bueno... Vamos... Ya está... Ya está... Con esto ya basta... A ver cuánto tengo... 42... Uff... La que me he pasado... Muy bien... Voy para acá... Voy para acá... Voy con... Este tipo... ¿Qué dices? Ya hay arañas... Perfecto eh... No... ¡Eh! 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 ¡No! ¡No! La que me he salvado... La que me he salvado... Bueno... Muy bien... Voy a cortar acá... Voy a cortar acá... Voy a cortar acá... Acá... Está petadísimo de mods... O sea... Muy bien... Voy a tratar de... ¡No! 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 ¿Qué dices? O sea... Está petado de mods... Bueno... Bueno... Ya está... Esto saco acá... Esto... A ver... Muy bien... Voy a ver si sigue estando el tipo... Ahí está el con el arco... Perfecto... Voy a tapar así... A lo... A lo Skyward... Y... ¿Qué dices? Está ahí el tipo... Voy, voy, voy... Voy a... Voy a seguir pasando por acá... Porque... A ver... ¡No! 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 ¿Qué cuentas? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Voy, voy, voy... Voy por acá... Voy por acá... Sigiloso, eh... Sigiloso... Sigiloso... Me quedan siete minutos... Y yo te perdí un tipo acá... Consigiendo las cosas... Todo otro tipo... Dios... Muy bien... Consigue una salida por lo menos... Mirá... Mirá las cosas que tiene... Si voy a para acá... Voy a por allá... Voy a conseguir un montón de cosas seguramente... Muy bien, muy bien... Vamos... ¿Ves? ¿Ves? Uh... Uh... La que me salvó... 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 Bueno, voy, voy, voy... Me veis mejor... Eh... Uh... Minerales... Necesito... A ver... Con el pico diamante... Muy bien... Perfecto... 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 ¿Viene alguien? No... Más minerales por acá... Iron... Bueno... Carbón... Necesito carbón... Eh... Amigo... No, no me dispares amigo... Pase y amor... Pase y amor... Por... Por... Por Minecraft... Eh... Voy por acá... A ver qué pego con esto... Estoy solo acá... Me protegí... Pero la que me salvó... Por dios... O sea... El tipo este... Se salvó... O sea... Se enfrentó a todos los bots ahí... O quería torlearme... O no sé qué pego con el tipo... Eh... A ver... Muy bien por ahí... Uff... Ya otra persona murió... ¿Qué dices? Acá las personas duran... O sea... Muy bien... Voy a... No... Shit... Ah... Pensé que... Abajo estaba... Había lava... Y al parecer sí hay lava... Pero... Casi me salgo... O sea... Casi me he perdido... Bueno... Por acá... A ver qué... Qué pedo por acá... No... No hay nada... A ver... Muy bien... Por acá... Uy... Uy... No... Uhhh... Lul... La que me he salvado... No me la creo... Bueno... Voy a hacer la mesa de crafteo... A ver si la tengo... Eh... No... La dejé arriba... Qué tonto que joder... A ver... Muy bien... Voy a hacer la mesa de crafteo acá... Eh... Cómo era... A ver... Muy bien... Era así... Papel... Muy bien... Era cuero... Arriba... Y papel abajo... Muy bien... Perfecto... Solo... Necesitaba un libro... Y... Oceana... Cuatro... Tenía el tipo... Eh... Esto... O... Acá... O... Esto acá... Cómo era... Ya... Cómo era... Esto... Acá... O... Esto acá... Ahí está... Espera... Oh... My God... Que me he tardado... O sea... Muy bien... Voy a tener las cosas acá... Eh... Me quedan cuatro minutos... Tengo que... Eh... Sí o sí... A ver... Voy a hacerme... Diamante... No, no... Tendría que hacerme un peto de... Iron... Muy bien... Lol... ¿Qué se está quemando esto? ¿Qué dices? Bueno... Esto... Bueno... Esto... Al parecer no sirve... Esto... 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 Y esto... Muy bien... A ver... Si me hago... Pantalón... Un casco... Muy bien... Y... Botas... Perfecto... Muy bien... A ver... Tengo manzanas... Rojas... Lol... ¿Qué pasa? Que se... Se me está petando... O sea... Tengo manzanas rojas... Tengo 95 manzanas rojas... Si lo... A ver... Ufff... Muy bien... Solo para una nada más... Solo para una, eh... A ver si puedo hacer también... Bloques de cosas... Para hacer una cheta... Cinco... Uh... Shit... Me voy a alcanzar para hacer una manzana cheta, eh... Chicos... Ahí si puedo hacer una manzana cheta... O sea... Si yo hago una manzana cheta... Ufff... Dios... Vamos... Que tengo para una manzana cheta... No... O sea... No... No estoy jodido... No... Esta no es... Tampoco esto... ¿Qué... ¿Qué me dices? Pero si así se hacían las manzanas chetas... ¿Qué dices? No hay manzanas chetas acá, eh... ¿Qué pasa? No me digas que me está trolento este juego, o sea... ¿Qué dices? Bueno, bueno... Solamente creo que se puede hacer manzanas comunes... Así que... Dios... Yo quería manzanas chetas, amigos... O sea... Tengo para un montón de manzanas doradas... Espero que no me maten... Tengo 14 manzanas doradas... Muy bien... Lo que voy a hacer... Es... Y aquí me quedan dos minutos... Dos espadas... De... Filo 2... Muy bien... Empuje... Y afilado... Perfecto... Puta... Me cago ahora... Shit... Y afilado... Muy bien... Afilado... A ver... Esto... Como era yo... ¿Qué? Así... Así... Yo soy malísimo para el crafteo, eh... Chicos... Se lo digo de ya... Que soy... Un... Pésimo haciendo crafteos... Muy bien... Esto... Voy acá... Comer comida... Que ya vamos ya a llegar... A la... Desmatch... Creo... Que nunca he llegado a la desmatch... O sea... Siempre he muerto por... Por los mods... A ver... Muy bien... Muy bien... Afilados... Perfecto... Lol... Tengo 19 diamantes... Eh... Esto me lo llevo... Esto me lo llevo... Sin por las dudas... Esto me lo llevo... Esto también... Uy... Shit... Lol... Qué pasó... Acá está con mi pico... Muy bien... A ver... No... Esto me lo llevo... Esto me lo llevo... Esto... Esto me lo llevo... Ahí está... Qué voy a hacer... Un peto de aero... De jamón... A ver... 29 segundos... Muy bien... Tengo tiempo... Tengo tiempo... Tiempo... Voy a hacer otra espadita... Voy a guardar esto... Y voy a esperar que llegue la desmatch... O... Para... Irnos... A matarnos... Pero tengo la espada de... Afilados... No... Qué haces... Qué haces... Qué haces... Huele... 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 A ver... Voy a esperar... Muy bien... Uh... Mira la gente que... No tiene nada de vida... Por dios... Qué... Qué pasa... Ah... Dios... A ver... Voy a fijarme si no hay nadie... Porque... Porque a veces... Aparece una gente... De imprevisto... Mientras vos haces las cosas... Muy bien... Muy bien... A ver... Muy bien... Afilado... Esto tengo que exponer en afilado 2... Eh... Afilado 1... Pues voy a hacer... Holy shit... Holy shit... Oh... Oh... Un placer... 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 afilado 2 afilado 3 bueno, esto me lo enseñó Lucas muy bien, muy bien, muy bien qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa el borde, 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 borde tengo que fijarme el borde también a ver si pasa eso yo me iría si lo vas o sea, voy a ver si encanto mi set o sea, mis cosas hay uno, hay uno de acá lo veo, de acá lo veo, de acá lo veo eh, infopribibilidad, protección muy bien, la que se espera este tipo si viene por mí, la que se espera muy bien, hay nadie qué pasa ahí está, ahí está ahí se hicieron caña también los tipos, o sea, eso es feísimo cuando se hacen caña y te pegan muy bien, tengo 5 flechas a ver si me puedo hacer unos pantalones también para protegerme un poco uff, sí, me puedo hacer unos pantalones el borde, 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 borde borde, borde, borde ven, 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 ven borde, borde, el borde amigo a ver si puedo hacer acá unos pantalones con protección ¿sería genial? muy bien, sí ya está tengo un espada con afligado 3 13 manzanas doradas y... voy a dejar no, me lo llevo, me lo llevo, si por las dudas a ver, heal me, heal me je, bueno a ver, dónde están los tipos voy a esperar voy a esperar hasta que se muera uno propios o varios me voy a ir a saco, o sea porque son seguramente rapiñeros y... voy a esperar voy a subir a esa colina a ver qué pasa esto es como una combinación de hunter games, o sea y otra más, no sé hay otros minujugos que parecen a esto eh, si subo acá si subo a la colina bueno, voy a subir con bloques más directamente muy bien, voy a campear acá je, como todo un campeón voy a ver si... ol, ol, que se petó what the fuck no sé por qué chingadas duran media hora o sea, va a durar media hora el video no, tampoco no puedo ser corto o sea, si... o si, no sé muy bien al parecer escucho pasos bueno oh, shit muy bien, muy bien vamos bien, eh al parecer todavía no encontramos ninguno y... ya se acerca el orden solo falta solo falta que uno que venga atrás mío y me... pfff me lanza la... a la estratosfera y al parecer si hago un puentecito hacia allá no me va a pasar nada o sea, tipo skyward, ¿sabéis? a ver, muy bien por acá, por acá, por acá sí, sí, vamos 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 oh, skyward a ver, muy bien, voy para acá ol, jo, que pasa es que no veo a nadie también o sea ¿qué dices? ahí, mira un tipo murió ahí ol a ver a ver si... me puedo hacer una montura o sea, para... para subir más arriba del caballo sería genial, o sea a ver tengo un cuero tengo un montón de cuero o sea, a ver, voy a ver cómo se hace a ver, cómo se hace esto a ver no, parece que no se puede hacer eso a ver, muy bien muy bien oh, qué... qué tonto, qué tonto qué tonto, qué tonto bueno, bueno, tengo 12 manzanas 11 ahora es como los juegos del hambre, ¿sabéis? o sea a los rapiñeros bueno, al parecer no hay nadie, güey al parecer no hay nadie allá tampoco no hay nadie se está acercando el borde y sólo quedan cuatro jugadores o sea, tres jugadores bueno, voy a seguir esperando aunque sería más épico si iría pero... tampoco creo que lo sé tanto o sea voy a hacer mi casita acá muy bien, ese tipo que ha roto las cosas no queda más jugadores con poder ¿qué? ¿qué dices? todos con manzanas doradas hay uno que se llama no sé cuánto que tiene tres corazones y aparece que quiere regenerarse muy bien ¿qué, qué, qué dices? tengo que conseguirlo para acá o sea a ver ¿por dónde debe estar el tipo ese? ¿qué dices? ¿quién lo mató? ¿quién es ese? ¿qué es ese? ¿qué es ese? ¿qué es ese? ¿qué es ese? ¡se me salió el PyCraft! ¿qué dices? ¿qué dices? ¿qué dices? Queda el otro Destrucción, no sé cuánto Creo que le agarró el borde Y acá está el tipo Hay que ir sigiloso Porque estoy solo Y soy manco con esto Y voy para acá Le agarro para atrás Le agarro para atrás LOL ¿Cómo puede? ¿Cómo puede encantar eso? ¿En serio? LOL Es la primera UHC solo Y me matan No he podido hacer nada Son team Son team O sea ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? Son team No, eso no se puede Bueno Si quieren más partida UHC Voy a subir más Si es que quieren Así que Estaré practicando un poco Y estaré jugando Unas partidas Y voy a ver Si las puedo subir O si me sale un fail O sea Salen épicas No sé Y Nada más Que decir eso Un saludo a todos Y Chao No No sé Entonces Un saludo a todos Subtítulos a la